Hola lectores, hoy comentaremos La inquietud de la noche de Maric Lucas Richneveld. Tenía 10 años y dejé de quitarme el abrigo. Este comienzo desnudo marca el inicio de la sorprendente y lírica novela de Maric Lucas Richneveld, originalmente escrita en holandés. Una introducción a Jazz, de 10 años, y al mundo dislocado de la metáfora en la que habita. Más tarde secuestra a dos sapos y los esconde en un cubo en su dormitorio, considerándolos sustitutos talismánicos de sus padres. Si los sapos se aparean, sus padres también lo harán y todo estará bien. Se hurga la nariz porque le ayuda a pensar. Más alarmante aún, recuerda la sugerencia de la maestra de soñar con los lugares que te gustaría visitar algún día y marcarlos en un mapa con un alfiler. Jazz empuja un alfiler en su ombligo, pues piensa, un día me gustaría ir a mí misma. Es el día en el que muere su hermano mayor, dos días antes de Navidad en un accidente de patinaje sobre hielo, cuando deja de quitarse el abrigo. Ella cree que sin él se enfermará peligrosamente y aplica las enseñanzas de una estricta educación reformista para explicar la forma que han tomado sus sentimientos reprimidos. Piensa, creo que soy como Sansón, aunque mi fuerza no está en mi cabello sino en mi abrigo. Sin mi abrigo seré esclava de la muerte. Jazz y sus hermanos han estado tratando de enfrentarse a la muerte de diferentes maneras. Obi, su hermano mayor, ahogando ceremoniosamente a su hamster. Jazz al encerrarse en sí misma, estreñéndose gravemente y experimentando con la asfixia, con la esperanza de sacar a su difunto hermano Matis de su sueño. Junto con Hannah, la más joven, juega un morboso juego de preguntas. ¿Cómo es más probable que mueran nuestros padres? ¿Accidente automovilístico o incendio? ¿Asesinato o cáncer? Las respuestas son pocas en la granja lechera de la familia y el silencio imponente se intensifica cuando las vacas son víctimas de la fiebre aftosa. Cada vez más, la violencia dentro de ellos hace ruido. Los niños no están solos en esto. La madre de Jazz se arroja de una escalera en la cocina en protesta por la negativa de Jazz a quitarse el abrigo. Su padre, tratando a su hija como a un ternero, le mete trozos de jabón verde profundamente en el recto, una supuesta cura para el estreñimiento. Jazz contempla escapar, salir de casa y atreverse a quitarse su roja capa protectora. Piensa, se sentirá incómodo por un tiempo, pero según el pastor, el malestar es bueno. En la incomodidad somos reales. Es la única vez que el libro hace referencia directa al título, pero el retrato de Rich Neville de Jazz y su afligida familia pone a prueba continuamente esos límites de angustia. Una confrontación con el desamor, la soledad, los cuerpos y sus límites, es una exploración devastadoramente vívida, minuciosamente observada, de crecer después de una pérdida y bajo la presión de un creciente abandono emocional. En medio de esta incesante desolación, la ingenuidad de Jazz filtra el creciente sufrimiento. Su imaginación investiga las razones por las que las cosas son como son. Piensa, mamá y papá nunca se abrazan. Eso debe ser porque algunos de tus secretos terminan pegándose a la otra persona, como la vaselina. Es por eso que espontáneamente nunca doy abrazos. No estoy segura de qué secretos quiero revelar. Ágil en sus notas hace saltos marcados entre contextos, mientras Rich Neville crean un idioma que es infantilmente sabio. El juego del contacto visual. Por ejemplo, los ojos de otras personas son dos canicas preciosas que puedes ganar o perder continuamente. O las manos escrutadoras de sus padres. Si ya no pudieras sostener a un animal o a una persona con ternura, es mejor soltar y dirigir la atención a otras cosas útiles. A veces parece casi demasiado conocedora para su edad. Sus observaciones se mantienen firmes con una confianza aforística. Piensa, algunas personas pierden a Dios cuando se encuentran a sí mismas. Algunas personas pierden a Dios cuando se pierden a sí mismas. Pero no siempre saca las conclusiones correctas. La muerte es un proceso que se desintegra en acciones y las acciones en fases. La muerte nunca te ocurre por casualidad, siempre hay algo que la causa. La cronología deformada de esa afirmación, sus engañosamente simples conclusiones y la búsqueda de una raíz llegan a la experiencia del vértigo extraño e inquietante del libro. Algo que se detiene definitivamente vuelve a su curso, luego se descascara y se desglosa. Como un retrato urgente de lo que significa sentirse desecho y encerrado por el dolor, la inquietud de la noche es un debut embriagador, oscuro y muy original. Fue un éxito de ventas en los Países Bajos, país natal de Richneveld, y fue el libro ganador del International Booker Prize 2020. Es fácil ver por qué. Richneveld, quienes crecieron en una familia de agricultores reformistas, son poetas y novelistas, y su prosa sensual está llena de imágenes embriagadoras. Las verdugas en el lomo de un sapo parecen alcaparras, mientras que los rizos negros de un veterinario cuelgan como serpentinas de fiesta alrededor de sus mejillas. Las vacas sacrificadas son recogidas por un cargador como a peluches en la feria. Si no estuviéramos viendo el mundo a través de los ojos de Jazz, la masa de similes podría empezar a rechinar. En cambio, las imágenes capturan la habilidad de un niño para desaparecer en una fantasía cuando las cosas salen mal. Como nos advierte el título, hay algo profundamente incómodo en la inquietud de la noche. La forma en que el dolor devora implacablemente a una familia. El tormento físico y emocional infligido a niños y niñas. A veces es difícil de leer, y sin embargo, esta primera novela también es hermosamente tierna y consistentemente atractiva. ¿Y tú ya has leído La inquietud de la noche de Maric Lucas Richnevelt? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, ¡félices lecturas!